¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de fracciones y ahora veremos cómo dividir números mixtos. Y en este vídeo vamos a resolver estos dos ejercicios. La división de números mixtos simplemente tiene tres pasos. Primer paso, convertir el número mixto en fracción. Primer paso, resolver la operación. Y tercer paso, volver a convertir esa fracción en número mixto. Para esto debemos recordar lo que hay que hacer en el primer paso. ¿Qué es lo que hay que hacer en el primer paso? Convertir un número mixto en fracción. Entonces recordemos que en este caso el denominador es 5, el denominador va a seguir siendo 5 y el numerador sale de realizar esta operación. ¿Cuál operación? Multiplicar y sumar. Siempre se hace eso. Entonces voy a multiplicar 3 por 5, 15, más 2, 17. Y ya convertimos el número mixto en fracción. Ese es el primer paso que hay que hacer en los dos ejercicios. Entonces voy a escribir por aquí igual. Les aclaro que pues este es el signo de dividido en mi país. Según entiendo no en todos los países se hace el mismo signo. Me parece que en España creo que son dos puntos nada más. Bueno, pero vamos a empezar. Lo que voy a hacer es escribir este número mixto o esta división de mixtos como división de fracciones. Entonces voy a escribir este número mixto pero como fracción. Como observamos aquí el denominador es 4, o sea que va a seguir siendo 4. Y para encontrar el numerador multiplicamos y sumamos. Entonces 2 por 4, 8 más 1, 9. Ya escribí este número mixto como fracción. Luego sigue dividido y aquí el segundo número, el denominador es 2. Y el numerador multiplicamos y sumamos. 1 por 2, 2 más 1, 3. Ya lo que sigue es hacer la división. Obviamente debemos saber dividir números fraccionarios. Entonces recordemos que no se hacen divisiones sino se hacen multiplicaciones, ¿no? ¿En qué orden se van a hacer? Primero multiplicamos los extremos. Esos extremos van arriba y los medios van abajo. Recordemos por qué se llaman extremos. Porque si yo escribo esto 9 sobre 4 dividido en 3 sobre 2, los extremos, o sea el primero y el último número que siempre escribo serían estos dos. Obviamente primero escribo el 9, luego sobre 4 dividido en 3 sobre y el último número que escribo es el 2. Esos extremos los multiplicamos pilas que no se dividen. Simplemente ese es el método para dividir. Los extremos los multiplicamos y los escribimos arriba. Entonces 9 por 2, 18. Y los otros dos numeritos los multiplicamos también y los escribimos abajo. 4 por 3, 12. Ya tenemos nuestro resultado en fracción. Siempre recordemos que una fracción cuando se puede simplificar hay que hacerlo. En este caso se puede sacar mitad. Mitad de 18, 9. Y mitad de 12, 6. A los dos se les puede sacar tercera. Tercera de 9, 3. Y tercera de 6, 2. Como ya no se puede simplificar más, escribo el resultado 3 medios. Por último, esa fracción, siempre que la fracción sea impropia, o sea que el numerador sea más grande, quiere decir que se puede convertir en número mixto. Pilas porque si el numerador es más pequeño que el denominador, simplemente ahí queda la respuesta. En este caso como el numerador es más grande, entonces convertimos esa fracción en número mixto. Acordémonos que para eso se hace una división. Se divide 3 dividido en 2. En mi país se hace la división de esta forma, 3 dividido en 2. Pero hay otros países en los que se escribe 3 dividido en 2. Pero la división es la misma. Aquí lo que se dice es, 2 en 3 ¿cuántas veces cabe? Cabe una vez. La pregunta es la misma aquí. Cabe una vez. 2 por 1, 2. A 3. Sobra 1. Lo mismo aquí. 2 por 1, 2. A 3. 1. Siempre el cociente. Aquí también el cociente. Ese número va a ser el entero. Lo mismo aquí, entero. El divisor va a seguir siendo el denominador. Aquí también denominador. Y el residuo va a ser el numerador. Siempre se hace en ese orden. Entonces ya escribo esta fracción como número mixto. Ustedes lo miran como sea la división en su país. En este caso en mi país es así. Un entero y un medio. Revisemos que como aquí el denominador era 2. Aquí el denominador sigue siendo 2. Lo mismo aquí. Un entero y un medio. Vamos a realizar la segunda división porque para que de pronto no queden con la duda que si aquí era un entero y un medio. Daba un entero y un medio. Esto es pura coincidencia. Voy a hacer el segundo un poco más rápido. El denominador es 9. Entonces sigue siendo 9. Y multiplicamos y sumamos. 9 por 6 es 54. Y 2 es 56. Dividido en el denominador es 3. Y 2 por 3 es 6. Y 2 es 8. Hacemos esa división que se multiplican extremos. Esos extremos van arriba. Entonces aquí igual 56 por pilas que es multiplicación. 56 por 3 es 168. Sobre. Y 9 por 8 es 72. Simplificamos. Aquí se puede sacar mitad. Mitad de 168 es 84. Mitad de 72 es 36. Se les puede volver a sacar mitad. Mitad de 84 es 42. Mitad de 36 es 18. Otra vez se puede sacar mitad. Mitad de 42 es 21. Mitad de 18 es 9. Y se les puede sacar tercera. Tercera de 21 es 7. Y tercera de 9 es 3. Como no se puede simplificar más. El resultado fue 7 tercios. Como el numerador es mayor que el denominador. En este caso nuevamente el numerador es mayor. Hacemos la división. Que pues obviamente es 7 dividido en 3. Aquí 3 en 7 cabe 2 veces. Lo mismo aquí cabe 2 veces. 3 por 2 es 6. A 7 sobra 1. Y lo mismo aquí. 3 por 2 es 6. A 7 sobra 1. Y debemos reconocer en el mismo orden el entero. En este caso entero, numerador y denominador. Entonces ¿cuál es el entero? 2 enteros, numerador 1 y denominador. Sigue siendo el mismo 3. Como siempre por último les voy a dejar unos ejercicios para que ustedes practiquen. Ya saben que pueden pausar el video. Ustedes van a resolver estos dos ejercicios. Y la respuesta va a aparecer en 3, 2, 1. Primero que todo pues convertir los números mixtos en fracción. Aquí el denominador era 6. 5 por 6 es 35, 35. El denominador aquí es 3. 2 por 3 es 6 y 2 es 8. Multiplicamos extremos. 35 por 3 es 105. Y 6 por 8 es 48. Aquí se les puede sacar tercera. Tercera de 105 es 35. Y tercera de 48 es 16. Hacemos la división. Aquí están los enteros y el numerador. Tenemos 2 enteros y 3 dieciséisavos. Obviamente sigue siendo dieciséisavos. En el segundo lo puse a propósito para que tengamos en cuenta lo siguiente. Siempre que vamos a hacer divisiones de enteros y mixtos se hace lo siguiente. Simplemente ese 9 enteros, la única forma de escribirlo es 9 enteros. O sea, siempre se le coloca un 1 abajo. No importa si el número entero está acá o acá. Eso es lo de menos. Aquí el denominador era 3. Entonces, 2 por 3 es 6 y 1 es 7. Multiplicamos extremos. 9 por 3 es 27. Sobre 1 por 7 es 7. En este caso no se puede simplificar. Hacemos la división. 7 en 27 cabe 3 veces. 3 por 7 es 21. Y 6 es 27. Aquí los enteros. 3 enteros y el numerador 6 séptimos. Bueno amigos, espero que les haya gustado la clase. Recuerden que pueden ver el curso completo de fracciones. Disponible en mi canal o en el link que está en la descripción del video. O en la tarjeta que les dejo aquí en la parte superior. Los invito a que se suscriban, comenten, compartan y le den like al video. Y no siendo más. Bye bye. Bye bye.